Quiero ser sniper. Es una pared invisible. Laura te van a atropellar, Laura te van a atropellar. Cuidado. Era un domingo en la tarde, fue los coches de choque. Eso es el Kletus que tiene los cojones cuadrados. Pero bueno, ahora viene otro. Un Camilo y Pugo. O es un camión. Hola, Laura. Hola, Laura. Te queremos, Laura. Bueno, no llegues. Adiós. Ya va, si ve. Hostia, que tengo un tanque aquí. Tengo un tanque aquí, eh. Sí, la verdad que estaba con el wasop, pero. Tengo que folles, por lo menos. Ahí, tío. Yo estoy aislado. Tranquilo, no me quiso. Lo decían bromas a que con el sker en el tío. ¿Tú qué? ¿Que nos está buscando? Pito, tú te entregas de ajo. ¡Oh, Pegasón, tío! ¡Oh, Pegasón, tío! ¡Uy! Me salvo. Vaya líder. Me salvo. Me salvo. ¡Uy! No le he dado a ese. Joder. ¿What? Que me quedo con su... ¡Vente a esta posición! Ahora mismo no puedo. O sea, estoy cazando gente desde aquí. ¡Hola! Esos de allí están muy lejos para ti, ¿no, Loco? No, no. No, no te creas. O sea, ahora te digo. ¡Jajajaja! Yo tengo que quedas. Mira eso, la agua ahí. ¡Hola! Ignacio. Ignacio, ¿sabes? Es Ignacio. ¡Hola! Voy a poner otra mina aquí. ¡Quieta, tío! ¿Qué pasa? ¡Dame la mano! Por favor, que se coma la mina. La casa que viene al centro, tío. Ahí, ¿de dónde? Alguien en esta partida, la verdad es que estaría... ¡Cremón! Lo he visto. ¿Qué coño? ¡Oh! No puedo poner... No puedo... ¡Oh, what! He matado al que estaba campeando el ese. Yo creo que puedes quitarlo, ¿eh? Ya. No te preocupes, no te preocupes. Mmm... Es que es súper injusto, tío. ¡Qué ahí! Cuando escuchan, tiros, disparan y ya está, ¿sabes? Tío, yo no sé por qué no mato con esta mierda. Vamos a tirar para el antegasón o que se muere. Estoy mirando. Sí, la teoría dice que sí. Ahora mismo están disparando y no sé desde dónde. Descubro. Muerto uno. ¿Lo estás quitando o no? Voy a echar un pito. No te lo negaría. ¿Lo montas de mito? Sí. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Bien. O sea, Marino, Monk, Alentang. Oh, me vuelve. Nice. Avísame cuando lo quites. Vale, fuera. No, no se puede hacer. ¿Veo, gente? Por ahí, por la carretera. Van hacia los supplies. Sí. Hay toda una squad. Sí, sí, sí. Ah, no, no, no. Hay una squad. Ahí tienes uno, ¿eh? Este, del este, del este. Hay un... Hay un OPI en el este. Pucho un camión suyo también, ¿eh? Si a mí me matan, estando aquí, en medio de los campos de trigo, a mí me da algo. Madre. Por el cielo y por el otro lado de aquí. Estoy un poco con el marco albajo, la verdad me la pela. Vale. Compresébil. Por aquí no te quedo, fue fatídico. Putio, esto es fumar, ¿eh? Que coqui, tengo gente ya, tío. Hostia, vaya putada, acabo de ver. Se capturaron. Acaban de reventar a mi compañero. Madre mía. A ver. No, si nos capturarán campos antes de que capturemos, ¿eh? Madre mía. Sí, sí. No, perdí el punto anterior. Uf. Hostia, que nos quitan el último punto, tío. Flipante. Bueno. Nos han quitado el garris de menterio, macho. Ahora, ahora. Así que... Que terminen rapidito. Está volando. Es que es la polla, ¿eh? Y tampoco... Tampoco se esperan a que... Sabes, como hicimos nosotros ayer. De no capturar el último punto para que haya juego. Pues toma. Pago en mi vida. Bastón se metió en una escuadra de bastón. Sí, tío. Marca OPI ahí. Voy a poner un OPI yo aquí en su espalda. O si quieres salir aquí. O si quieres, roche. Sí, sí. Eso es lo que puse. Muerto de la derecha. O sea, tiraremos como locos ahí. Entramos fácil. Otro fuera. Otro fuera. Tenemos uno de tu derecha, Mito. Vale. Pregunto. Estoy contigo. No. Marca, marca el garris. No. 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 Se está niéndolo como ya. Yo tengo uno más. Es que quiero ir a la derecha del todo, tío. Joder, tío. Me maté ya tres veces con granada. Chico, quítatelo. Desde aquí tengo muy buena posición. ¿Dónde hay uno? Vale. En los escombros no veo nada, ¿eh? Sí, tío. Tengo aquí, hermano. Supongo que tenemos gente ya alrededor de los OPI. Sí, míralo. Estaba ahí detrás de los escombros. Su puta madre. Tengo una visión de una trinchera o yo que sé qué coño es. Y es que saliendo en D7. Salimos ya. En D7. Otro fuera. ¿Qué hago aquí, tío? ¿Qué hago aquí, tío? ¿Qué hago aquí? Han puesto un garrie aquí. ¿Qué? Han puesto un garrie aquí, ¿eh? Venga, vamos. Dame tiempo. Tengo gente cerca. Pero lo quito. Vale, voy para allá. Me han tirado granadas. No sé dónde está, ¿eh? Lo tengo que tener muy cerca. Me disparan desde la espalda. Bueno, tenemos dos tankas atacando el frontal, tío. A ver si pueden hacer algo ahí esos dos, tío. Voy a hacer algo, chavales. Que vaya bien. Venga. Por aquí hay mucha gente, Keko. Estoy quitando gente de la trinchera. Otro fuera. Veo un opi ahí. No hay peña, tío. No lo veo. No, no, no. No, 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 no. Tengo muchos humos, ¿eh? Me levanto, estoy muerto. ¿Puño? ¿Qué? Pues he ido hacia el Garrison y lo único que puedes hacer es poner... ¡No pushean! ¿Qué siguen sin pushear, Gasón? ¿Por qué la vida está en puta? Oye, Gasón, al menos tiraste el... Yo creo que se va a tomar. Si quieres irte hacia Rue... Eh, sí. Bueno, no sé qué hacer porque aquí en el Garrison hay peña. Es que, es que os va gente igual. Es que han puesto un Garrison, han puesto un Garrison. Han puesto un Garrison. Keko, marca a Garrison, rápido. Sigue habiendo gente en campos, eh. Marca, infantería ahí. Me cago con mi vida. Los míos, coño. Fuera, fuera. Joder. Está QW a la cosa, ¿eh? Garry aquí. ¿La Garrison, eso? Sí. Me matan a mi. Garry aquí, tío. El peón busco el Garry aquí. Los disparan desde el punto. ¿Están en el punto? Sí, yo. Sí, sí, lo vi. Desde... Sí, desde el cien... Sí, desde el cien... Sí, desde el cien... Están tirando granadas por ahí, yo, no sé. Por ahí te van a dar otra vez con la MC, si vas por ahí. No, sí. No, sí. No, sí. Van por aquí, por aquí, por aquí. Coño. ¿Qué? Hostia, morete, cabrón. ¿De dónde te mataron? Muertos. No estoy yo al suelo de este, tío. Hay una. ¿Qué co? Pasan por aquí. ¿Dónde los quieres? Joder. Hay para hacerlos todos. Una mierda. Aguántalo, aguántalo. Vale, está en rojo. Sí, bueno, pero es porrabuntos, chaval. ¿Es eso cierto? Que tengo uno por aquí. Vale, los tengo. No, vale, vale. Ya sé dónde están. Está en mi cuerpo uno. A lo mejor se quedan un poco en medio, ¿eh? Uf. Uf, uf, uf. Joder, tío, no puede ser, coño. Claro, el foco en medio. No, toma por culo. No, pi fuera. Ah, vale, vale. Pues ya luego, tío. Ya luego. Cuando tengas ya pondremos. Opi, opi, márcalo. ¿Qué le pasa a este señor? ¿De acuerdo? Ni en el ratón de quitar el... Tanque, tanque apuntándonos, Kecko. Vamos a capturar el... No. Vosotros tiráis para el André. Hay una opi aquí, opi aquí. Me ha matado. Hemos capturado, o sea que se le ha ido el opi. Se le ha ido el opi. Estamos capturando ya, ¿eh? ¿Qué hacemos? Pero si nos han quitado el HQ del cementerio y ya lo estamos ganando. No sé cómo estamos cogiendo esto tan fácil. No, no, no. Veo un camión, veo un camión, 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 camión. Sí, ya veo a la gente aquí. No he muerto. Tiene que haber un Gary por ahí. Voy. Oh. Me han dado, me han dado. Hostia, un tanque. Tanque, tanque, tanque. No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto. Ay, de verdad. Ahí está un tanque, tío, también existe. El cabrón este sí se va. Ahora se ha parado a apuntar. Hay infantería al otro lado. Vale. Joder. Uno fuera. Tiene dos tiros. Dos fuera. La aeronave se ha destruido. Van a poner Gary. Y con el resto de suministros de ZJ vamos a intentar fortificar. No lo veo. Ok. Oh, venga ya, tío. Escuchad. Barricada. Oh, enfrente mía, tío. Que no puedo hacer nada, tío. Joder, me ha pegado la puta artigo, tío. Que cojo. Por 292 están llegando, eh. Por 292. Que ando ellos más que nosotros. En mi ping. En mi ping, en los arbustos, eso. Que cojo. No, 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 no. No, no, no. No siento esto más. Que cojo. Están en el puto Gary, tío. Vale, le cojo el culo. La tío de verdad es que no me lo creo. No, ahora lo han visto Puto, puta mierda, tío Van a hacerlo y lo van a quitar Cámbialo, cámbialo rápido Hijo de le Avisa de que vienen por ciento quince Por el este Pero, ¿qué va adelante? Coño, en el este desde Ruff Aquí ¿Dónde está? Aquí tengo uno Bueno Aquí tengo otro Y voy a ser uno Mierda Ah Vale, fuera Otro minutito, vamos No ¿Qué tal no me lo pico? ¿Qué coño es de esta gente? El que quiere ser Le ha metido un apoyo para adelante Aaaaaaah En la casa esa En la casa esa, en la casa de ese peña Venga hombre que lo perdemos, no será verdad Podemos salir en H25 No será verdad, tío No será verdad, tío Creo que vamos a perder la final No tiene nada No es una patinera No es una patinera Tío Pero coño No es algo de recurso Que costas vivo Te muerto Te muerto Ahí hay opi Ahí hay opi Ahí hay opi Que lo perdemos a un minuto Que lo perdemos a un minuto, eh No me lo creo, tío Que lo vayamos a perder, eh No me lo creo, tío Que lo vayamos a perder, eh hay que aguantar no no, no llegamos por los putos tanques como se metieron los 3 tanques no, mierda, tío que perdemos, tío hemos perdido a 30 segundos tío a 30 segundos y perdemos, es patético, tío como hemos hecho esto, tío como hemos hecho esto le hemos pillado casi todos los puntos ya, pero vaya mierda, tío madre mía, tienes que estar tengo que ir a una posibilidad remota para que no se ilusiona más al final 66-35, tío creo que nunca ha matado a tanta gente con el sniper madre mía, tío no sé por qué le hice caso gracias a todos a todos los que están en la forma del вами